Bien, por fin, vamos a escapar. Pero antes... Buscar en todas las celdas... Efectivamente. Y más espíritus de esos... esféricos. Es como pasamos... No, pasamos... Claro, es que monten una revuelta, yo me piro. Que ellos la líen. Los gatos... son goblins. Esta abbea que está en charge de este lugar... Están tan increíbles. Increíble, no empieza a cubrirlo. Los exorcistas de la abbea se juntan las fuerzas con el Reino de Midgand. Y tienen todo el mundo en su casa. Están desiguales. Hacen a cualquier humano que se convierte en demonios. Volar contra ellos significa tomar todo el mundo. Y seguro que sé quién está en la cima. Los que se capturan y enviados aquí son los suficientes. Quizás somos monstruos, pero al menos tenemos nuestras vidas. Claro, hasta que se les enviados a mí. Gracias por la información. Incluso si has conseguido escapar de este lugar, miles de exorcistas controlando el poder de Molokim estarán ahí esperando por ti. No hay lugar para que correga. No hay lugar. No voy a corregir. Me alegro que moriré, por lo tanto que llevo a Artorias conmigo. Fabuloso. Ah, dejadme de seguir robando cosas. Al fin y al cabo no las vais a usar. Los que habéis intentado escapar me iréis y los que os habéis quedado en la cárcel, en la esta, os jodéis. Pero si no os mato yo. Los bienes ternales son malos. Ay, qué importante es la ganancia espiritual que vais a conseguir de todo esto. Cuando os libre de vuestros bienes ternales. Y botas de combate. Por cierto, no sé si me lo han explicado ya, pero... Equipo. Tengo cosas nuevas. Esta me da un poco mejor. También han cambiado cómo funciona la equipación. Ahora la equipación ya me lo van a explicar en un tutorial en el futuro. Tienen eso que pone habilidad maestra a la derecha. Tiene como maestría. Y entonces la tienes que... Cuando la subes... Tengo más objetos que cambiarme. Aprendes la habilidad para tu personaje. O sea, que yo creo que lo de subir de nivel y aprender habilidades de esa forma lo han cambiado. Y ahora tienes que irte cambiando la equipación, aunque sea peor, para aprender las habilidades maestras, para aprenderlas para ti definitivamente para siempre. Que son un poco pasivas. Más daño, más cosas. ¿Qué clases de celda tienen cofre de tesoro? El espacio de almacén cuesta mucho dinero. Dicen, no tenemos ningún interno en esta celda. Podemos meter un cofre aquí, para guardar las botas, para guardar los zapatos de los trabajadores. Son botas de estas impermeables. Buenos días, es un zombi, por cierto. Y monedas de cobre para mí, que están guardadas ahí en el meadero. Porque vamos, estoy suponiendo que con el diseño de las celdas tendremos que mear en el frasco ese, en el jarrón. Lo cual siempre mola. Y... ¿Creéis que hemos terminado de ver las celdas? Pues no. Hay más. Ah, bueno. ¡Paraigüe! 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 ¡No es peor! ¡Una celdada grimea de la celdada! ¿Ves por qué no me siento bien? ¿Y tú? ¡Horrae! 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 ¿En vez de seguirlas a la vez? ¡No, ma! ¡Como Soggy Shoe! ¡Or Doggy Doo! ¡Or Call me any of those things and I'll turn you into a Froggy Stoo! ¡Ah! ¡Suppose you'll never understand! ¡Hm! ¡La gente puede ser tan tragically unlearned! ¡Pero hey! ¡Like I care! Ok. Continuamos con lo nuestro. ¡A seguir robando! ¿Cuál es por la que he entrado? Hay que sigamos robando básicamente. Porque... No. Esta es la que ya he entrado. Vale. Ahora por lo menos estoy orientado. Que la escena de vídeo... No me sabía dónde me había quedado. Sigamos robando. Cada una de estas puertas es... Exactamente... Ah, no. Esta no. Pero son... La otra puerta de enfrente es exactamente la misma estructura. Y hay que golismearla también. Salvia. Esto es importante. Planticas. Las hierbas... Que... Pueden aumentar los parámetros. Esto creo que está en... Casi todos. Te suben la fuerza... O te suben la vida... Para siempre. Con lo cual... Están muchetas... Sube 10 de vida... Pues... Automáticamente comérselas. Pero es como esta prisión no es normal. Es el único personaje extravagante que hemos visto. Si puedes... Contar... Con que los leones estos en plan lucha libre... Son normales. Son tigres realmente quiero decir. Aunque sí son normales. Están en la gran mayoría de los tales que yo recuerdo. Los tigres esos. No es nada nuevo. Es un poco Final Fantasy. Los enemigos son todos los mismos. Pero luego la historia no tiene nada que ver. Ni el universo... Ni nada. Bueno... Eso y el arte esta. He tirado una onda azul para adelante. Eso también está en todo yo creo. Como en Resident Evil casi. En Resident Evil tampoco tenía nada que ver nada. Creo que ya he robado todo. No recuerdo si he ido por este pasillo. Y si me dejo algo... Pues tampoco es el fin del mundo. Aunque lo vea así. He de coger todo lo brillante. Maldita sea. Un humano por ahí. Estos están diciendo todos. Leí los diálogos. Ya digo. No voy a leer a la gente que es sin importancia. La que no tenga voz. Que no salga la exclamación verde. Porque es un poco tonte. Se repite lo mismo. Pero la media está diciendo. No, yo no me voy a escapar. Porque entonces me matan. Pero si me quedo aquí. A lo mejor me matan también. Pfff. Polleces. Y así es como. ¿Qué clase de presidiario eres? Si se monta una revuelta. La lías con los demás. Joder. ¿Sabes cómo funcionan las prisiones? No. Así hay cuatro guardias mal contados. Lo que pasa es que os tienen controlados. Pero si os reveláis. Todos a la vez. Pues no tienen personal. Y... Y... Y ganáis vosotros. O sea. Y empezáis ahí a... A liar la pardísima. Pero no. Si os quedéis en las celdas. Como amarrachos. No es que nos van a vencer a todos. ¿Cómo coño van a vencer a todos? Si tiene que haber cuatro guardias en total. Y he derrotado a tres. Y son unos piltrafillas también. No te voy a decir. Lo de... No me voy a quedar en las celdas. Digo. Eso... Eso no pasaría nunca. Con la... Hasta las topes que están todas las presiones siempre. Enseguida derrotas a todos los guardias que haya. Claro. Tienes que poner dos a la vez. Si no, no. Anillo. Que reduce el daño de ataques no elementales. La pregunta es... ¿Tengo la maestría de mi anillo? No. 14 de 20. Creo que son 20 combates los que tengo que hacer. O el número... No sé exactamente qué significa. Pero continuemos. Pero bueno. Es Eno. Un personaje súper estrafalario en la presión esta. Que son todos normales. Aunque en realidad no. Pero sí. Seguro que no va a ser compañero del equipo. Si es que no hay más que ver los trajes. Su traje es mucho más elaborado que el resto. Es importante. Historia... Anime o... O de RPG japonés... Resumida. ... Quiero esto, espera. Ahora vuelvo. Ya estoy. Oh Señor, quédese! PerdPS! El Descarado, todos valen eladio! Puede? Él fortaleza! Si es fuerte... Chit viene con las lejas. R Agregar los escornos de los exorcistas. Tengo que reclamar a unaITAD. UnaITAD? UnaXTGebra? Apresúrate, pero antes vamos a robar todo lo que hay en la vecindad y dar tres vueltas para comprobar que lo tenemos todos Ahora esto, que es, ventita del tirador de primera, los nombres, como si no los leo, activa carga insidiosa tras estar en guardia durante un tiempo, esto es, aumentar las habilidades cuando te quedas un segundo en guardia, que eso está muy cheto No penses demasiado sobre esto, es un demonio, los prisioneros aquí son todos tan inusuales Excepto por ti, olvídalo, como si me importa lo que un Molok piensa de mí Fantástico Sigo sin entender por qué no ha cogido la espada, eso se vende Seguro que te sacas una pasta, joder, que necesitarás para tu venganza Hola, cerdo, tú eres nuevo Me encanta que tienes de compañera, entre comillas, a... ¿Cómo se llamaba, Seres? No hace ni el huevo Está ahí por estar ¿Cómo no? Soy la mala que está súper poderosa de fuego, me va guay Se queda mirando la mitad del tiempo Y rapiñar también De hecho, más primero que lo primero que has dicho Y me han dado una nueva espada No tiene ninguna... Es que a veces tienen algún efecto raro Que siempre son mejor que la genérica del principio, pero no Me da asco pisar cadáveres, vamos por esta ruta No, no, ahora son tres, es más que dos Estamos perdidas Perdidas No hay nada que podamos hacer Es definitivamente mucho más complicado que antes Con esto, sobre todo en este juego que han puesto lo de robar las almas esas de las narices Lo de cubrirse un segundo hace que metas más... Que stunees más a la gente O sea, que los combos puedes hacerlos largos enseguida Súper ventaja para este juego ¿Cuántos guardias hemos derrotado ya? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Siete en total? ¿Puede ser? No sé contar, de todas formas, así que... Pero aproximadamente Se supone que habrán matado más los bichos esos y se habrá liado más parda Pero muchos guardias de todas formas no hay Eso es una prisión Hay que intentar... Que eso es del estado, eso lo paga el estado Eso hay que intentar recortar gastos donde puedas El personal mínimo es necesario No es tan grande la torre, o sea que muchos guardias no puede haber No es tan grande la torre, o sea que no puede haber No es tan grande aquí No es tan grande la torre Espera, no vas a detenerse a esto, ¿no? No es tan grande la torre Por el lado de eso, en el templo ¡Suscríbete! Como dato de interés, vamos a mostrar después que el teletransporte que hace la tía esta de fuego lo pueden hacer con gente. O sea que... Podría haberte teletransportado, pero no. Y sobre todo el teletransportarme, eso ha sido también un poco una guarrada. Pero oye, tirarse con el brazo en plan hardcore también mola. Pero... ¡Ey! ¡Hola! Uh, hay que recoger plantas. Te interpones entre yo y las plantas, así que tienes que morir por ello. Pero por lo menos el juego a partir de ahora sigue una rota distinta que no es... ¡Ey, chicos! Tenemos que salvar el mundo con el poder de la amistad y todas esas cosas. A ver, hay que vengarse, vamos a joder. Y vamos a liar la parda. Que siempre mola. Y dame la verbena. ¿Qué? Dos de defensa, maravilloso. Y guardar, todas las veces. Hemos escapado de la cárcel, merece la pena guardar. No, ¿por qué no? ¿Estás seguro? Este camino lleva a la entrada principal. Si saben que estás aquí, encontrarán tu barco hasta ahora. Los guardias esperan a nosotras, no a la frente. Pues que al final vamos a robar un barco. Porque el que tenía esta ya no vale por algún motivo. ¡Ey! Tres guardias más. ¿Cuántos van? Oscar... No tenía ni idea que un exorcista praetor ha sido asignado a esta isla. Me sorprende, Ceras. Estás ayudando a los criminales, ¿no? ¿El Señor Artorias solicitó esto? No. Estoy actuando de mi propio. Un mullet con libertad. Y aún... ...siento que alguien te guíe. No te preocupes, es batalla de tutorial. No te preocupes, es batalla de tutorial. Es la evadía del mal esto. Tío, tu espada... te has fijado que no tiene estilo, ¿no? Ah, pensaba que esta batalla de tutorial, ¿no? Es que es fácil y ya está. Date quieto, no burgués. Que me vas a quitar algo de vida alguna vez también. ¡Opón! Estoy liando. ¡Oye, Ceres! También puedes hacer algo. Vale. Que si parece... Si quieres hacerme creer esto de que me quieres ayudar, que por lo menos sea más creíble. Gracias por la cura, por lo menos, porque otra cosa... Ahora, vente aquí, que la mierda de la barrera esta invisible no me deja pelear bien. Tengo que hacer más lo del stock este hacia delante. Lo de cubrirme e ir a por él cuando me va a atacar. Pero no me sale. Algún día. ¿Tienes de habilidad, luchas? Tenemos que despejarse una oración o dos por esto. ¡Ahhh! 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 ¡No lo de cuba! ¡Ah, Hill... Para los que jugaron a Cestiria. ¿Recordáis como que aparezca un dragón es como un evento importante? Pues... Tampoco es que haya hecho gran cosa. Me curaste dos veces, no puedo dejarte morir. No, no puedo. Mi forma se conecta a un adorado, cujo precio es mi vida. El tiempo ha llegado a pagar. Llegarse a mi forma te dará fuerza. La fuerza para presionar. Puedo solo que te devoura a mí. ¿Por qué? Una flamea también en mi corazón. Una flamea que no puedo quenchar, no importa lo difícil que intento. Justo como tú, Belved. ¿Ves? Ahora dice en el chat, no, ha dicho, devórala. Es... Mejor. Ay, tenía información importante que darte, pero ya no voy a poder, me muero. ¿A que jode? ¿Qué anime puede hacer? No, no puedo. No puedo. ¿Nos deseos? No puedo. son uno... y el mismo. Esto... No sé si están dando a entender que las Eres, esta es su hermana... ¿O no? ¿No me ha quedado súper claro? No lo han querido dejar súper claro, pero tal vez... Sea su hermana reencarna en como se llamen los seres espirituales estos de alguna forma... No, no, la hermana está muerta. De hecho, probablemente sacrificada de la misma forma que el hermano. Y se ha transformado en esto... Supongo que le cambiará el estilo de pelo, de hecho, hasta hace... Tres años. No podía ver a los malaquines estos. Pero no sé. Ahora sí que está muerta. Pero vivirá siempre contigo. En nuestros corazones, no. En tu estómago. O en la mano maligna esta, pero vamos. Y este sí que es el último tutorial de combate. Con el anillo del hechicero ahora puedes utilizar almas rompedoras. Básicamente, ahora puedes utilizar el bracito. Que ya podías utilizar antes porque lo has sacado cinco veces. Pero ahora puedo usarlo. Aunque antes también, pero no, pero sí. Pero ahora sí puedo. Sigo pensando que no se ha sacrificado para nada la otra. Cuando utilizo el bracito, lo que pasa es que pierdo un alma de las cinco que tengo. Así que eso. No se puede spamear muchísimo. Porque tienes que tener tres mínimos y no, no se puede sacar el bracito. Lo bueno es que stuneas más, así que vas recuperando almas bastante fácil contra jefes. Bueno, contra jefes no sé, pero contra enemigos así un poco con más estrellitas de esas. Se las acabas robando y puedes volver a usar dentro de poco. ¿Cuánta vida tienes? 4200, no está mal. Existe ese fuego, gracias a Dios, y te llega a afectar porque es el elemento que tengo con la A. Hubiera sido un poco insultante. Y a tomar por culo el dragón, aunque sea un regoncial pequeñico o algo. Un dragón, dragón no es. Es un cachorro. ¡Velvet! Ese es mi nombre. Puedes dar a Artorias mis respuestas. ¿Qué aprovete? Mi nombre es Velvet Crow. Y me devoraré demonios. Moloch y exorcistos. No, mi cara, mi preciosa cara. Tranquilo jefe, yo no te transporto como no hizo la otra. Qué cabrón. Que no quede... Come, que no me comes nada, joder. ¡Oh, oh! Finalmente, algún lugar que no podría ser una caja de muerte. Cuando tomamos de la torre, pensé... ¡Esto es, Mogilu! ¡Esto es el final! Sería menos risco si no hubieras de repente aparecido y saltado en mi espalda. Oh, hey, eres tú. Y gracias a ti que Storm Howell está de vuelta en mi cuidado. El circo ha llegado a la ciudad, señores. El circo ha llegado a la ciudad, señores. En tu servicio. Esta bleda es mi vida. Te doy una gran venta. Una que vengo de repartir. Sí, sí, ella es una cita y una ciudad modelo. ¿Puedes darme un paso? Creo que están casi terminados masacrando a los rioters. Los barcos están solo detrás. Dime una mano. Echarme una mano. Tito tiro y oito tiro. De verdad. Nada más que la gente que se viste raro nos acompaña siempre. ¿Cómo es posible? Uh, danza de la golondrina. Nuevo ataque. Y, ah, por fin tengo maestría en las cosas. ¡Ya me puedo cambiar la equipación! Por lo menos el anillo y la armadura. ¿Y alguna pasiva? Todavía no sé exactamente por qué tiene el icono ese y creo que son parte de mis objetos. Ofrece al equipo la capacidad de activar habilidades aleatorias que recuperan PG. Ok. Si tienes la barra espiritual llena y estás a punto de derrotar a un enemigo, puedes terminar con él con un arma rompedora gratis. Eso es sacar la manita, que yo recuerde. Ya que recuperas el alma que gastaste. O sea, sacar la manita gratis si vas a matar a la gente. Cuay. Además, realizó una arma rompedora. Creo que se llamaban rompedoras o definitivas. No estoy seguro si están hablando de otra cosa. Supone recuperación importante del punto de vida. Y puede curarte aunque sufras un efecto de estado. Que sí, que mates gente. Matar gente es bueno, así que mata gente. Y con manita es mejor matar gente. Mantén RT con esto, sí. Que mate gente con manitas. Bla, 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 bla. Nada. Son cosas que ya he estado diciendo antes, explicando. Echadme una mano. No la había pillado. Pero sí. Parece que va a llover. No la había pillado. No. 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 Pero sé que a diferencia entre un volador y un ruedador. Voy a tomar lo que puedo obtener. Haz lo que puedas. ¿Estás leaving sin una cría adecuada? Muy bien, entonces. Ciertamente te ofrezco esto mucho, al menos. Rave palabras. Pero 10 minutos en esta tormenta, y vas a perder todo el sentido de dirección. No, no. Los aviones tienen compasas por una razón. Entonces, ¿es roto en una caja de caja o roto en un pecho de pescado? Todavía están estos por ahí. Estos son los dos que estaban durmiendo. Ahí va, que no hemos llegado al turno, era nuestro turno. Había 12 guardias, y ahora solo ha habido 10. Se ha liado parda solo por nuestra culpa. Y eso salió tan bien como cabía esperar, lo de navegar en la tormenta, y lo vamos a dejar aquí por hoy. Otro día volveremos. Ahora que hay historia y pasan cosas. ¡Hola! ¡Malak! ¡Que no es exactamente igual! ¡Qué chiquillo muerto! Después de que den medio a entender que... Ceres era la hermana muerta, aunque no la hemos llegado a ver en ningún flashback. O el chiquillo, o el malak este. Es... El crío este que nos habla siempre... En... En cosas que van a ocurrir en el futuro. El hermano... Luffy. O es el crío nonato de la hermana. ¡Pero vamos! Es el hermano totalmente. Lo siento. Si tuviera una arma, me ayudaría. Lo prometo. Estás usando una. Oh, no. No puedo usarla. Lo siento. Longa historia. ¿Y el niño? ¿El pequeño brat? Seguido de algún lugar. Deberías estarse escampando de ti mismo. Mi dinero aún no está repado. Hasta que sea, no me dejaré de tu lado. No puedo escampar sin saber de dónde estoy escampando. Estamos perdidos, pertenidos, pertenidos de la hermana, ¿no? Bueno, supongo que esto podría llegar a ser fácil. Una mapa? ¿Ese fue que el niño? Me parece que estamos en el Norte. Norte. ¿En el Norte? Hemos llegado a llegar a la capital en Midgand. Tenemos no choice but de timestampar nuestro bar. ¿Qué son tus planes cuando llegas a Logres? ¿Qué es lo que le da a la prisión? ¿Qué es lo que nos da a la prisión? ¡Jum! No prometo mucho para conversación, pero vamos a encontrar comida en el barrio ahí. ¡Pabuloso! El próximo día. Ahora sí, voy a guardar que hay un punto guardado adelante. Obtienes experiencia igual en los combates. Es guay. Esto me lo tienen que explicar ahora. Ahora me lo explican. Mapa del mundo. El mapa del... Escena. No. No sé ningún Molochim. No más. ¿Más más? ¿Qué? Bueno, quien sea, había algo diferente de él, por supuesto. ¿Puedes decir eso de nuevo? Usando las artes de cura en un demon sin ser ordenado? Y también se robó ese compas. Por ser un exorcista Moloch, es un maldito maldito. Bueno, nos ayudamos a un cierto mapa de sus, así... Bien. Ahora sí, el punto guardado solamente está a dos pasos. Solo hay un par de cosas que rapiñar. ¡Mierda! Otra escena. ¡Nunca llegaremos! ¡Nunca llegaremos! Creo que ya. Creo que estamos a salvo. Creo que puedo llegar al punto de guardado sin que se active ninguna escena más. No estoy seguro de todas formas. Tal vez... Unos y tres. Oh, un alma de estas. Ven con papá. ¿Cuántas tengo? Diez. No son muchas. Mejor haría que cogí más la otra vez. Y eso es que no he explorado mucho. Y he explorado mucho más de lo que quería, porque esto se hace muy lento. Quería intentar que fuera medianamente ágil, pero ya digo, el comienzo del juego no puede ser nada de ágil. Es súper, súper lento. Así que guardaré otra vez. Ya digo, esto se podría haber alargado más todavía. ¿Cuánto? Dos horas. En dos horas hemos llegado hasta aquí. ¡Uf! Y me saltó muchas conversaciones. Y creo que me saltó un cofre en el pueblo inicial. No sé cómo demonios sé coger. Debo estar por ahí perdido. Pero bueno... ¿Jugarse antes de hacerlo en el live? Tal vez... No estoy seguro si lo terminaré. No sé si lo voy a hacer entero. El juego este. Eso es la cosa. Todavía no estoy seguro si lo voy a hacer entero o no. Porque si el ritmo es lento, 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 lento... Muy, 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 muy lento... No sé yo. No sé. Depende. Ya veremos. Ya veremos. Porque es que a veces hay que farmear un poco y en live stream va a ser un poco complicado de hacer. Puede que lo juegue antes, por mi cuenta, de todas formas. Porque... Porque ya digo, el principio... ¡Wow! Hacer el principio a ciegas... Hubiera sido un poco terrorífico. Hubiera sido un poco la muerte. Porque cuando juego el juego por primera vez es como... ¡Ay! Tengo que golismear todos los rincones. Y doy tres vueltas al pueblo. Y entonces encontré el cofre ese que no he encontrado aquí. Pero vamos, que también da un poco lo mismo. Creo que hay dos cofres. A lo mejor lo recuerdo mal, ¿eh? Pero... Ya digo, aquí me he saltado todo lo optativo. Prácticamente. Así que... Los Tales es que tienen eso. Premian los Tales por explorar. Pero claro, eso para un live stream es mortal. Se pierde muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Voy a volver a poner la cámara, por cierto. ¡Hola! Sigo aquí. Y esta vez no se ha cambiado la iluminación como el otro día. No lo entiendo. Así que... A lo mejor lo intento resumir lo que pueda. Pero para eso lo jugaré yo por mi cuenta. De todas formas... La historia sorprender, sorprender... Por no jugarlo por primera vez en vivo... No creo que me vaya a sorprender. Es que... Las cosas como son. Con la manía que tienen de querer meter giros de guión súper exagerados en todo momento... Empiezas a predecirlos. Así que dudo que me sorprenda la historia. Ya veremos. A lo mejor me equivoco, pero... Lo dudo. Aún así puede estar bien. Puede tener momentos interesantes y tal... Pero los giros de guión descarados que tendrá... Seguro que al final todo de matar al hermano es un malentendido, vamos. De alguna forma. De alguna forma va a ser un malentendido. Cortarle el brazo también debió ser un malentendido. Seguro que ahora es un cacho de pan, como se llame el malo. ¿Quién sabe? Pero vamos. Ya veremos. Lo dejo. Nos vemos... Algún día. Voy a continuar. Voy a darle otro live stream por lo menos. Para ver si... Si está bien para hacerlo en live stream. Y si no, pues pasamos a otra cosa. Y ya está. Pero bueno. Decid a ver qué tal y eso. Y nada más. Nos vemos... La... Cuando sea. Nos vemos el próximo día. Ahora sí. Venga, de verdad. Adiós. Se acabó. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.